Derecho, 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 ¿Qué hay, Chófer? Te hablo. Mi hija otra va a que yo veo, va yo veo. ¿Qué hay, hermano? ¿Chófer? ¿Qué es usted? Yo, McAfee. ¿Cafee, Coffee, eso es café, compañero? No, 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 John McAfee, John McAfee. ¿Quién es ese? El tecnólogo, creador del antivirus, se pensó que murió de COVID, mucha gente pensaba que era de COVID, que si le iba a matar COVID, por lo que él no lo podía matar un virus. Yo no entiendo de cómo está hablando, ese no era que tenía unos perros aquí una vez. Exacto, que quería que los perros le pidan, que el mundo le pida perdón por sus perros. ¿Qué le pasó a ese señor? ¿Él se suicidó? ¿Y los perros? ¿Él se suicidó, se quitó la vida en una cárcel de Barcelona? Y dejó a los perros. Ah, no lo quería tanto entonces, no me lo jodía con nosotros, que él quería. Una pregunta, ¿él no se suicidó? ¿Ahora fue que lo mataron? Ah, pues yo escuché que él se había quitado la vida en una cárcel. Dicen que si yo leí que se suicidó, que debió unos cuartos a los gringos. ¿Sabes que a los gringos no gusta creer ni mentiras, ni que les deban dinero? ¿Qué vaina? ¿Se entregó uno el chofer de los acusados de matar al chofer de Iván Ruiz? Coño, eso sí me dio pena esos vainas, esos muchachos, pero... El lío es que el último que se entrega a ese que le pegó, a que se entregó dijo que no fue él. Claro. Se puso alante. Por eso hay que entregarse alante. Tu amigo que duró tres años corriendo y tú el que se entregó de los días que eran. Dicen, fue fulano, fue fulano. Y él estaba corriendo. Y él estaba corriendo. Cuando él llegó, le pusieron un año de cada uno de aquellos y los tres que le tocaban a él. ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Ay, saludos buenas! ¡Jajajaja! 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 Por los muchachos, por una vaselinita, uno no entra así. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que te entre a ti. Que te entre a ti. Saluda primero. ¿Cómo estamos, hermanes? Vienen ustedes. Ay, gracias. Ay, gracias. Gracias a la forma correcta de hablar con nosotros ahora. Yo no quiero vaina. Esta gente cae en grupo, cae como la gallina en grupo. Dios, estos Brasile me están matando. ¿Esto qué? Esto Brasile que tengo puesto. Brasile. Sí, puta que yo me operé. Tú viste que yo me operé. Yo te dije, hace varias semanas me monté contigo. En esta misma ruta, yo me operé. Dios mío, ¿cómo es que hay que hablar con ustedes? Y te pican a veces. Ay, sí, me están metando. Los puntos tienen que ser, porque no puede ser otra cosa. No puede ser el gusto, porque hay más gusto. Eso es plástico. Yo no me acostumbro. Tengo que usarlo más tiempo, porque nada más lo uso para trabajar. Tú sabes. Para levantar como los perros de raza. Que lo sueltan de día y lo amarran de noche. Una cosa fobia, ¿cómo le dicen que la cosa fobia es que ustedes tienen con nosotras, la comunidad? Cosa fobia de esa. Fobia. Fobia de esa de las... Ustedes a veces que tienen hidrofobia, no sé qué gusta bañarse y a veces... No, eso no es. Ay, Dios. Estoy contenta. No me vas a hacer quillar, porque estoy contenta. ¿Por qué hombre este? ¿Por qué tú estás contenta? Hombre, no. ¿Por qué tú estás contenta? ¿Por qué tú estás contenta? Estoy contenta porque... Parque, parque. ¿Usted no sabe que nombraron una mujer en la bolsera de la policía? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Tú no eres mujer. Mira, fresco. Yo nací en un cuerpo equivocado. Y te montaste en el carro equivocado también. Yo nací en un trabajo equivocado. Yo nací para ser administrador del banco central y mira dónde estoy. No quiero, no le toca. Bueno, pero no es el tema. Es que nosotros tenemos derecho a hacer lo que nosotros en realidad somos. Esa muchacha que nombraron ahí en la policía. Ay, qué linda, Ana Jiménez. Ay, por fin. Ahora que se va a vocear en esa vocería. El que, cuidado, cuidado. Mira, pusieron la vara alta porque es que Durán Durán hizo muy buen trabajo ahí en la policía. ¿Codo del Durán? Durán lo pasaron para la comandancia del Este. Sí. Mira, hablando contigo... Leandro, ¿cómo tú te llamas? Perdón. ¿Cómo tú te llamas, Leandro? Me cambié el nombre ahora. ¿Cómo te pusiste Susy? Yo trabajando en otra calle. Sí, porque estos pájaros se ponen de Leandro a Susy como una. Deja de si paro. Se llama Roberto y dice Cintia. Cintia. Cintia, Pálvaro. De Roberto, Cintia mucho. De Roberto, Monte Roberta o Rolanda. Mario, María. Exacto. No, no, no. Mira, a propósito. Mira, hermano. Derecho, hermano. Derecho, hermano. Derecho, hermano. Derecho, hermano. Derecho, hermano. Derecho, hermano. Abinadel garantiza que no se va a construir ningún hotel en Bahía de las Águilas. ¿Por el Águila que lo dice? ¿Eh? ¿Por el Águila? No, las Águilas, Bahía de las Águilas. Él siempre ha peleado a Luis Abinadel. ¿Luis qué? Luis Abinadel. Bueno, bueno, que te siente. Coronel siempre ha dicho que no relaje. Está como quiere. La esposa te tuitea como si nada. Y te responde un tuitazo. Te responde un poco. Somos panas, ella y yo. Así es panas la de la comunidad. Mira que él siempre ha dicho que no, que en la Bahía de las Águilas no van a. ¿Y por qué? No, y eso está bien porque eso es tan chulo ahí. No quiero gente ahí. Yo fui una vez con un primo mío que deportaron. Y él cuando llegó empezó a viajar, a conocer el país, pensando que tenía muchos cuartos. Y se la acabaron a los dos viajes. ¿Chófer? Yo le manejé a él para coger para allá. Como un brasil yo no quiero nada. Lo mío es político y pelostero. ¿Y qué? Pelostero. Pelostero, por lo que tú estás esos pelosteros. Ay, que yo soy fisma, mi amor. Mira, Chófer. Tuviste que Leonel Fernández juramentó la diputada número 16 en la Fuerza del Pueblo. O sea, ya van 16 que le frenaron feo a Leonel. Que se vayan todas. Así sí es bueno. ¿Qué? Otro que trabaja y el recoge. Ahí está montando. Derecho, derecho, derecho. Montate atrás que yo te voy adelante sola. Sobre tú que te gusta ahí. Derecho, derecho, derecho. Siempre atrás. Derecho. Hay tan feo. Hay tan feo que bueno que no se montó, tan feo. Mírame el favor, déjame la gaset que voy a trabajar. Que te saquen qué? Que me dejen el esquí, el agacet, ay dios. Yo sé que la casa que lo haga. Sí, yo me asusté y yo le hablo ya. Y no me di cuenta. Acuérdate que tú hasta la 9 está que entra temprano. Claro que cuidero. Yo no quiero más. Yo creo que hay más cosas. 45 días más hasta el 14 de julio. Vamos a morir en la inopia. Vérame. ¿Para dónde va? Dejame. Dejame que te llevo la tipita. Dejame que 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 te llevo la tipita. Dejame que te llevo la tipita. No vuelo nada. Ando de limón. No vuelo nada. ¿Qué pasó? No estoy. Yo estoy voliéndole. Cuidado contigo. Cuidado contigo. Cuidado contigo. Este café le falta algo. No. No. Yo no creo en el cobi. O puedo encontrar. I suめ algo. Ay, qué風. Xim. O sea, a Solo. O sea, a Isna. Ah, ya embarazada. Ellaור, Olga. No tiene mucha razón. El enemigo. Maldita Trump. Un sonido es que es vacía ahora pero ella fuera por voilà. Nadie quiere llamar a la gebia. Él vamos a meter allá en la copia. Essentialине. siempre bueno pero él dice también que le gustaría o que él va a someter a danilo y quiere también que esté ahí en gonzalo dice que deberían de estar ahí también en el caso de un momentito tiene su dinero señor que atraven unos carros que están más cómodos a otro carro se montó derecho 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 adelante sí perdón oye bachar el gol yo llego a la tarde vámonos vámonos hoy oiga se fijó anoche en el juego del equipo dominicano que pudo derrotar a venezuela con el método raulín el método raulín igual de todo raulín viniendo de atrás derecho 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 el dios noventa y cinco más hasta el puente al este tira por ahí mismo mera yo tengo una pregunta que lo que vamos a hacer con iván ruiz que está arreglado no los muchachos no pueden ver televisión ahora la dos porque es que en un regalo de mala palabra y espectáculo público cerró fue y si tuviste fue un vídeo viejo de hace par de años que subieron que son media hora y dicen de que eso fue algo viejo por un momento no es abrupto que se armó un momento por eso es viejo eso es viejo pero como quieran temparte porque y ese que hizo esa cámara que él llevó para el funeral de esa persona lamentablemente fallecida a veces hay que hacer eso para que se resuelvan la cosa hay que hacer su bulla para hacer eso van la cosa porque pero en los velorios sino con el muerto ahí guindado y tuve que con una cámara hd ahí todo el mundo llorando y mire sus 25 pesos a mí ni me pague yo evita lo de lo de contrataciones públicas que cuando cuento de carro este carro cuando cuesta el carro cuesta más o menos si yo lo doy ahora mismo lo doy en cuanto yo tocarle siga que sólo yo tocarle siga que lo coja yo tocar si yo compro el carro a ti yo te gasto de 100 para la pastilla que tú vas a ganar el carro y 100 mil pesos para la pastilla y los arabes tú vas a gastar de los piques y contrataciones públicas justificó en la compra de dos vehículos de dos puntos de 6 millones punto 400 mil entre los dos no cada uno entre los dos entre los dos bueno pero como quiere mucho cuarto son de lujo eso no es de lujo y entonces dime en que hay que atacar los pimenteles esos carros no son de lujo esos vehículos no son de lujo si le hicieron bulla por eso hicieron bulla en balde dipeta de lujo el dipeta estaba afuera en el asiento arriba otra pusita gracias dipeta de lujo son dipeta de 90 mil dólares 100 mil dólares que hay mucha si la dipeta que él compró cuesta menos de 80 esos son carros de lujo cualquier muchacho de barrio tiene un vehículo de ese tipo vendiendo que no no sé haciendo cualquier cosa pero tres millones por un carro son 50 mil dólares por cada uno eso no es de lujo cuando cuando fue que te dijo que cuesta este carro yo tengo que darle 100 al que lo coja tengo para decirles que a esta hora de la tarde 6 30 de la tarde siempre a uno el pica como un hambre pero no te confundas que a las 6 media no es hambre eso es como un vacío como un deseíto como un algo que te dé el impulso para llegar a tu casa y cerrar el día como se debe y para eso este impulso ahora con más contenido el mismo sabor más proteína no gluten no colesterol para que todo lo que tú sueñas al final de tu día se te dé con un impulso como hago yo de vainilla y de vainilla 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 de vainilla